Salgo, tengo poco tiempo para mis hijos y el poco tiempo que salgo no le voy a dedicar tres minutos a un extraño. ¡Se los dedicas! Ella los calificó de pedantes y bastante soberbios a los presentadores de Hablando Huevadas por decir que no le quieren dedicar tres minutos de su tiempo a los fanáticos que se acercan a ellos en las calles por una foto. Yo lo escucho y no me lo puedo creer. Hay un ánimo, hay un espíritu de soberbia que hay que decírselos. Son cosas que tienes que hacer, pero no le echen la culpa al público. El público no merece tu desaire. El público dice, no, yo no tengo, yo salgo, tengo poco tiempo para mis hijos y el poco tiempo que salgo no le voy a dedicar tres minutos a un extraño. ¡Se los dedicas! Porque tus hijos no tuvieran lo que tienen ahora si no fuera justamente por esa gente a la que ustedes arrochan de esa manera y además como una pedantería. ¡No! Como bien lo dice la pelirroja, ellos deben estar agradecidos con su público, ya que ha sido gracias a sus espectadores quienes ellos ahora están donde están. Tenemos que estar eternamente agradecidos por ser afortunados y jamás tenemos que llenarnos de soberbia para decir que no tenemos tres minutos de mi tiempo para dedicárselo a dar un autógrafo. Porque la carne, chicos, sale con hueso. Siempre lo digo, esto que tenemos ahora no lo tuviéramos, ni yo, ni ustedes. Además, les aconsejó que si no quieren que los fanáticos se les acerquen en las calles, pues ahora es momento que hagan uso del tanto dinero que tienen, que dejen de concurrir a los lugares que solían ir antes y ahora viajen a lugares más exclusivos y de esta forma no le hagan ningún desaire a los fanáticos que se acercan a ellos con tanta ilusión. Entonces ya no vayas pues a comerte el anticucho en los agachaditos donde siempre lo hacías porque indudablemente esa gente va a querer, apenas llegues, todos van a querer una foto, todos van a querer hablar contigo, todos te van a querer dar un abrazo, todos van a decirle, oye, por favor, van a dar un saludito a mi mamá que te ve. No te vayas pues al parque donde va todo el mundo con sus hijos. No, no te vayas a ese. Vete, ya tienes plata, llévatelos a Disney. Ahí la gente no te va a conocer, a menos que te encuentres con un par de peruanos. O sea, tú quieres seguir disfrutando de la fama, seguir yendo a los lugares que te encantan ir, seguir paseando como cualquier simple mortal por el Yokei Plaza y que nadie te diga nada, que nadie te diga, ¡Ah, Richavo! No, no lo hagas, no puedes hacerlo. Pero bueno, finalmente la conductora les aconsejó a los presentadores que hay que tener mucho cuidado en cómo se expresan, ya que hoy ellos están en la cima, pero mañana, mañana puede que lo pierdan todo. Las oportunidades no son muchas, los nichos de mercado no son muchos. Entonces, acá tenemos que cuidar mucho el piso por donde caminamos, porque chicos, es hielo quebradizo, porque además es frágil también. Así como podemos llegar, mantenernos es una tarea harto difícil. Mantenernos es muy difícil y nos vamos a mantener a medida que ese público siga siendo generoso con darnos su aplauso. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.